Tras dos años de pandemia y sin poder celebrar sus fiestas debido a las restricciones, a causa del coronavirus, San Juan de Alacant puede decir por todo lo alto como se ha hecho esta noche, que ya está en fiestas, este 2022, unos días muy esperados para todos los sanchuaneros. La gente después de estos tres años tenía muchas ganas de volver a la Alborada del día 12 y continuar con las siguientes cuatro noches de estas fiestas y es algo muy importante, que esté el pueblo en la calle, que esté en las terrazas llenas, que esté la gente animada, que estén los peñistas preparados y eso es lo que queremos principalmente, que lo disfruten todos. Las fiestas mayores de San Juan se celebran del 12 al 16 de septiembre y este año cuenta con nuevas máximas representantes, la reina de las fiestas, Sofía Sánchez Pérez, y la reina infantil, Leire Ballestero Martínez. Tenemos ya, acabamos de soltar todos los nervios, tenemos las ganas y la ilusión que tenemos para estas fiestas y nada, muchas ganas de ya seguir los días y cada desfile y mascletar todo lo que nos venga. Es que sean geniales y que todos los sanjuaneros y sanjuaneras lo disfruten. La devoción a la imagen del Cristo de la Paz se remonta al siglo XVII. Los actos religiosos principales consisten en la Alborada, Maitines, Ofrenda, Misa Mayor, las procesiones, el novenario y el canto de los gozos al Santísimo Cristo, conjunto de coplas que cuentan la historia, la devoción y los milagros de la imagen en San Joan. Son fiestas populares donde se centra todo en la figura del Cristo de la Paz, que es el día 14, que es el día que se dedica entero a él, que es una misa por la mañana y una procesión multitudinaria por la noche, pero sobre todo la vida que han dado las peñas en las calles. Estos 40 años hemos ido madurando, hemos ido entendiendo que la fiesta no es solo para las peñas, sino también para el público y yo creo que cualquiera que viene se puede sentir como en casa. Puede ir a la programación que está abierta, como digo, puede ir a cualquiera de las 21 peñas que somos, con lo cual la fiesta está asegurada. Hay muchas ganas de vivir los festejos y eso se nota en la gran afluencia de espectadores que ha tenido este acto. Compartir es muy importante y después de lo que hemos vivido, el poder volver a juntarnos, a sentir, a abrazarnos y a disfrutar es muy importante. Unos festejos que se prolongarán hasta el 16 de septiembre.